Sancor. Confirman avances en las negociaciones con la Nación para un acuerdo que permita reestructurar la empresa. Inhibidores de alarmas. Estiman que en nuestra ciudad varios robos en vehículos se concretaron en los últimos días con una metodología delictiva utilizada ya en otras ciudades. Puesta en valor. Una oferta por sobre el presupuesto oficial de 35 millones de pesos se presentó para las obras en la Casa de la Cultura. Prevención. El gobierno de la provincia presentó el programa de seguridad vial conductor designado destinado a los jóvenes. ¡Gracias!